Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Berti y en esta ocasión os voy a mostrar cómo crear melodías desde pads o sonidos sostenidos. Aquí he cargado, como podéis ver, un preset de Operator, que suena así. Vale, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a abrir navegador, vamos a ir a moduladores y vamos a cargar Shaper. Cargamos Shaper. Así no haríamos nada. ¿Por qué? Porque tenemos que mapear para que esta envolvente mueva alguno de los parámetros de Operator. En este caso, el que quiero modular es el volumen. Como el volumen está a menos 24, voy a tener cuidado aquí. Voy a ponerlo primero a 50%, porque estos son los mínimos y máximos. Empecé desde cero e iría hasta la mitad del recorrido de este parámetro. Entonces voy a mapearlo, le doy aquí al Map y le doy al volumen. Vale, voy a subir un poquito al máximo. Y nos estaría haciendo esta especie de melodía, que vamos a variar un poquito. Vamos a ajustar la envolvente. Bien, voy a poner el grid a 16 y ahora voy a ajustar unos puntos, por ejemplo, aquí, 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 y aquí vamos escuchando mientras. ¡Gracias! Vale, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un delay. Le pongo el ping pong. Bajo el poquito el dry wet. Le pongo el poquito el river. Y ya voy a dar un poquito de input. Voy a filtrar un poquito las repeticiones. Vale, y como podéis ver, tengo otro pad, ¿vale? Lo que voy a hacer es que voy a arrastrar el mismo shaper. Y ahora el mapeo no va a hacer nada, porque está mapeado al volumen, pero de un operator. Aquí lo que tengo es un instrument rack. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues vuelvo a darle y mapeo este volumen. Pero este volumen sí que lo voy a mapear. Lo voy a poner al 100%, porque el valor máximo sería este. Ahí vamos. Vale. Voy a insertar un eco, que tengo un preset que he creado antes, que es este. Como podéis ver, también le he dado input. Vamos a filtrar un poquito. Fijaros que lo que filtramos son las repeticiones. Vamos a ver qué suena. También podemos probar las formas de onda que tenemos en el shaper, por defecto. Voy a ponerlo en solo. Y vamos a probar esta forma de onda. Podemos cambiar el rate del LFO. Es como un LFO. Bueno. bueno y aquí os lo dejo para que experimentéis todo lo que os apetezca así que nada me despido con un fuerte abrazo feliz aprendizaje